Por si no te vuelvo a ver, ven dame un abrazo y no me sueles Como si fuera el último que nos vamos a dar Por si no te vuelvo a ver, quiero decirte cuánto te amo Que eres la mejor de todas, eres la mejor mamá Hoy estás conmigo y quiero aprovechar, quiero abrazarte, te quiero besar Porque tal vez mañana me quede con ganas y no pueda hacerlo O tal vez sea viceversa, por eso aprovecharé cada segundo Que tú estés a mi lado El tiempo nos perdona Hoy estamos aquí, mañana tal vez ya no puedas oír mis palabras Por eso quiero que sepas que mi primer amor siempre serás Te agradezco por todo lo que tú me has dado Tu amor incondicional El tiempo no perdona Por eso quiero decirte lo mucho que te amo Antes que te vayas, antes que te vayas Tal vez mañana ha pasado, Dios te ocupe a su lado Y ya no te vuelvo a ver Y me quedé con las ganas de decirte todo Lo que tú eres para mí Te amo Te amo Y me atrevo a gritar el amor Aquí enfrentito de ti Para mi primer amor Mi amor incondicional Para esa gran mujer Para ti, mamá El tiempo no perdona Por eso quiero decirte lo mucho que te amo Antes que te vayas Tal vez mañana ha pasado Tal vez mañana ha pasado, Dios te ocupe a su lado Y ya no te vuelvo a ver Y me quedé con las ganas de decirte todo Lo que tú eres para mí Te amo Y me atrevo a gritar el amor Aquí enfrentito de ti Tú me has dado todo lo mejor en esta vida Tú Tú ¿Quién me regala amor sincero cada día? Eres tú ¿Quién me enseñó a caminar con alegría? Tú Quien en mi soledad me hace compañía Mujer fuente de mi inspiración Que me regala su amor Amor convertido en mujer El sol de mi amanecer Eres la estrella que brilló Más tiempo en mi corazón Y que la vida a mí me dio Y en recompensa cantó Un rayo sur el amor C'estáно Eres la estrella que brilló C'estáno Tienes Tienes Y Tienes 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 ¡Gracias! Música 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Y si Gracias por ver Gracias por ver el video Gracias por ver Y si Y es para mi Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos a ver... Gracias por ver el video 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 Gracias por ver... Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Sidistindo la entrevista ¡Muchasarchy! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Suscríbete! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Suscríbete! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Por favor Ella se va a sentar en el centro y los demás van a formar una pequeña valla Los hijos y las hermanas y los que acompañan en la Mesa de Honor se acomodan alrededor por favor a los lados si me puedes ayudar ahí si a los lados así la mitad ahora si los hermanos vénganse un poquito más muy bien por ahí es lo que van serviendo las copitas por favor ¡Sale! la familia acérquese un poquito den un dos pasos por favor para que estén pegaditos a a la festejada ahí está bien muy bien muy bien señoras y señores muy buenas noches tengan todos ustedes hoy estamos en la comunidad tierra colorada estamos reunidos en este bello lugar con un solo fin un solo propósito celebrar los 63 años de la señora Margarita Cruz Cruz esto esto celebrado desde luego por todos sus hijos e hijas familiares y amigos aquí presentes hoy fuimos invitados para ser testigos de los 63 años que Dios se ha manifestado en la señora Margarita por ello vamos hace un momento el amigo Lalo Suspectados cantó las mañanitas ahora como todo cumpleaños como todo cumpleaños siempre cantamos las mañanitas ¿Sale? voy a pedir a los invitados porque aquí hay mucha gente que fue invitada son amigos, familiares alicados, compadres todos vamos a cantar las mañanitas a la señora Margarita que ella sienta que estamos felices con ella ¿Sale? así que vamos a la una a las dos y a las tres estas son las mañanitas que cantan más volumen ¡Todos! ¡Todos! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte venimos todos con gusto ¡Volumbre! ¡Ya viene amaneciendo! ¡Todos! ¡Volumbre! te ganó! ¡Levántate Margarita! ¡Mira! ¡Que linda ¡Mira que ella amaneció! ¡Triquititri! 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 ¿Alba Vido? Alba Vivo Alba Vivo ¡Momba! ¡Margarita! ¡Margarita! ¡Venga! ¡Los aplausos! ¡Nuevamente los aplausos que se escuchen! A ver, vamos. Hace rato no escuché la porra para la señora Marmeta. ¡Más volumen! ¡Todo ya comimos! A ver. ¡Tri, tri, tri! ¡Sí! ¡Tri, tri, tri! ¡Rá! ¡A la vida! ¡A la vida! ¡Margarita! ¡Margarita! ¡Ra, ra, ra! ¡Ven los aplausos nuevamente! A continuación, voy a hacer una breve reseña, una breve biografía, de la señora Margarita de la señora Margarita Cruz Cruz. Un día como hoy, 10 de junio, pero del año de 1962, nacía la señora Margarita en los brazos de sus padres. Esa nenita que fue un granos de la señora Margarita, que fue un granos de la señora Margarita. La señora Margarita fue bautizada y le ponen el nombre de Margarita Cruz Cruz. Ella nació en el bello pueblo de Santa Catarina, yo solo tú, en la Sierra Mixteca. Años después, vivió su niñez jugando con sus compañeritos de la escuela, preescolar, primaria, y ya siendo una adolescente, se viene en este municipio de Santiago y Zayunta. Y principalmente, en este bello pueblo, en donde estamos celebrando su cumpleaños, en este lugar, conoce a su esposo que empate a esta vez. El señor Andrés Quiroz López. Que estoy seguro, señora Margarita, él allá está en el cielo, dando las bendiciones, los abrazos, las felicitaciones a usted, acompañado de sus hijos. De ahí, de este matrimonio, con el señor Andrés Quiroz López, que en paz descanse, tiene a sus hijos, el mayor de ellos, Luis Valentín Quiroz Cruz. Flavio Quiroz Cruz, Fernando Quiroz Cruz, Magdalena Quiroz Cruz, Rosalina Quiroz Cruz, y la última, la consentida, la don Todaga, el Isef Quiroz Cruz. En este matrimonio, son en total seis hijos. Hoy, actualmente, los hijos se han organizado de ese amor tan grande de una mamá, de hijos, y cómo dar un mejor regalo y festejándole esta fiesta de cumpleaños número 63 a la señora Margarita. Por ello, por esta biografía, vamos a brindarle un fuerte aplauso, nuevamente, a la señora Margarita. ¡Vengan los aplausos! A continuación, vamos a llevar a cabo lo que es un regalo especial. Por ahí pedimos ahí a los meseros, para que vayan preparando ya las copitas, por favor. Después de este número, viene lo que es el prindis. En un cumpleaños, lo que sale a relucir siempre son los regalos. Hoy todos trajimos regalos. Y ese regalo fue con amor. Pero esto va a ser un regalo especial. Es un regalo que viene con mucho amor. Y es por parte de Axel Gael Ruiz Quiroz. Pero hará entrega al regalo la niña Yarixa Quiroz Hernández. Vamos a recibirla, por favor, con fuertes aplausos para la niña Yarixa. Y entonces, ahí está. Miren nomás, unas flores eternas. El abrazo, el abrazo a su abuelita. Muchas felicidades. ¡Vengan los aplausos! ¡Vengan los aplausos de este regalo especial! Yo sé, señora Margarita, siento, presiento que usted está feliz. Y también sé que sus hijos que están, sus familiares que están con usted, están felices. Muy bien. Después de recibirle el regalo, miren nomás, otro regalo, por la abuelita, y también con mucho amor. ¡Vengan los aplausos! ¡Vengan los aplausos! ¡No se me cansen de aplaudir! Porque estos aplausos son para la festejada. Usted me dice, los meseros, por favor, nos den por ahí para que empiecen a servir las copitas. Vamos a servir la copita. Vamos a formar, ahora sí, una U. Si me ayudas ahí, amigo Isis, a los familiares, para que se coloquen una U, pero que quede en medio la señora Margarita, por favor. En este momento, se empieza a repartir el trindis. ¡Sesenta y tres añotes! Muchas, muchas felicidades, señora Margarita. ¿De verdad? Quienes la conocemos, pues desde luego, usted ha de sentirse orgullosa por la gente que tiene a su alrededor. Y yo sé que usted está derramando lágrimas, pero son lágrimas de alegría. Porque por dentro, siente la felicidad. Y eso es lo bonito. Entonces, hoy nosotros somos testigos, en este momento tan especial, de la familia Quiroz. por ahí es lo que termina. Por ahí cada uno de ustedes tiene sus copitas. Si no, tienen una cervecita, un refresco, un agua. Vamos a arruinar con ello. Y esta foto va a quedar de recuerdo. Ahí con el amigo Isis, se va a encargar de imprimir esas fotos. Y si se puede, encuadrenlo. Porque los recuerdos son únicos, este momento ya no se vuelve a repetir. Ya no va a haber un 10, un 10 de junio, del 2024. Ya mañana es 11, y así ya no vuelve. Por eso es único. ¿No? No hay que dejar las fotos en el celular. Hay que imprimirlas. ¿No? Para que cuando los nietos estén grandes, los hijos estén grandes, digan, allá en la comunidad de Tierra Colorada, el día 10 de junio del 2024, celebramos los 63 años. A su señal, a su señal Isis, si ya saben nada. Todos en pie, por favor, en honor a la señora Margarita. Todos para que también se estiguen un poquito, porque ya se están entumiendo. Muy bien. Nuevamente, a nombre de la señora Margarita Cruz Cruz, a nombre de sus hijos, yo decía hace un momento de que la señora Margarita contraron matrimonio con el señor Andrés Quiroz López, quien pasa escase. Y ellos piden de manera respetuosa, vamos a guardar un minuto de silencio. Vamos a guardar un minuto de silencio en honor al señor Andrés Quiroz López, quien fue su esposo de la señora Margarita. Así que a la cuenta de tres, vamos a guardar el silencio. Uno, dos, tres. 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 Gracias por ver el video. Muchas gracias. Fuertes los aplausos para el señor Andrés Haz del Cielo, esposo de la señora Margarita. El aplauso. Muy bien. Ahora sí, vamos a llevar a cabo lo que es el brindis. Gracias. 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 Buenas noches. Hoy, 10 de junio del año 2024, la señora Margarita Cruz Cruz está cumpliendo 63 años. Primero, primero agradecer a Dios, el Todopoderoso, el que todo lo puede, el Creador, porque ha bendecido a esta gran mujer con estos 63 años. También agradecer por los hijos dichosos que tienen, a todos ellos. Y también, estoy seguro, por ese minuto de silencio que guardamos, en honor al señor Andrés, porque como lo dije hace un momento, desde el cielo, las felicitaciones y las bendiciones, señora Margarita. Y donde quiera que voy, digo que no simplemente sea esto, sea 63 años, que sean muchos más, 70, 80, 90, 100, lo que Dios disponga. Y me da mucho gusto que los hijos han organizado este cumpleaños número 63. Y también, para los dejados, compadres, amigos y familiares. Y por todo ello, vamos a elevar nuestra copa en lo más alto. Y vamos a pedir que viva muchos años más la señora Margarita. Así que a la puerta de tres, vamos a decir salud. A la una, a las dos y a las tres, salud. Fuerte los aplausos para la festejada. Venga los aplausos para la señora Margarita. Y ahí están las luces, las luces de la esperanza. Muy bien. Muchas felicidades, señora Margarita. Y morabuena. Y cuando digo que Dios se manifieste, porque lo digo de corazón. Así que, por favor, los meceros, recojan las copitas. Ahí está la luz. Venga los aplausos nuevamente para la señora Margarita. Que estamos felices. Muy bien. Y ahí están las bombas. De felicidad, de alegría. ¿Cuántas son las bombas? De mucha vibra. ¿Cuántas bombas son? Ahí están las bombas. Están las bombas. ¡Debrútenlo! Ahí está, en honor, a la señora Margarita Cruz Cruz. Vamos a disfrutar esto. ¡Vamos! ¡Venga los aplausos nuevamente para la señora Margarita! ¡Qué felicidad! ¡Qué emociones! Bueno, creo que ahí terminamos con los... Con las luces, vámonos al pastel. Ahora sí, vámonos acercando al pastel. Nos vamos acercando al pastel. Muy bien. Por ahí me ayuda el amigo Isis. ¡Vamos! Por ahí se va preparando el Lobo Mixteco. Al término de este número. Arriba, Lobo Mixteco. Muy bien. Con mucho, mucho amor. Desde la mañana, estoy seguro... ...que se entusiasmó... ...me amigo Valentín. ¡Vamos! ¡La luz de la esperanza! De ahí viene la partida, ¿eh? Preparen el cuchillo. Tienen que cortar el pastel. Ponen mi tica, si es que va a venir así, no, no hay problema. Y de ahí cerramos... ...con una porra, que no es esa porra que suena. ¡Siguen las felicitaciones! En estos 63 años... ...se imaginan lo que ha vivido la señora Margarita. ¡Cuántas, cuántas historias! ¡Prendan la vela! ¡Prendan la vela! ¡Venga la vela! ¡Ese pastel es de usted solita, señora Margarita! ¡Que sigue por ahí, sis! ¡Esperamos! ¡Dale! ¡Ahí me va a dar una sellita! ¡Listo! ¡La vela! ¡Vienen en la cuenta de tres para soplar! ¡Sigue el basis! ¡Sale! ¡Decimos! ¡A ver, doña Margarita! ¡Va soplar usted la vela, pero antes tiene que pedir un deseo! ¡Le damos cinco segundos para que pida un deseo! ¡Listo! ¡A la cuenta de tres para soplar! ¡A la tres! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡A soplar la vela! ¡Venga el aplauso, el aplauso para la señora Margarita! ¡Ven! ¡La cortaron, ¿verdad, sis! ¡Ven en la cortada! ¡Sale! ¡Con el cuchillo! ¡Ahí están! ¡Ven en las luces! Entonces, esta luz significa la esperanza para que siempre brille el camino que todavía tiene que recorrer más de lo que ha vivido la señora Margarita. Eso es lo que significa la luz, la luz de la esperanza. Ahí está. Ahora sí, el cuchillo. A la cuenta de tres, me da una seña por ahí, Cils. ¿Cómo está el asunto? ¿Listo con la cortada? Por ahí me responda si es que va bien mordida. Me va a apagar, me va a apagar, me va a apagar. ¿Listo con la cortada? Córtalo, mamá. No, córtalo, mamá. ¡Listo! ¡Venga el aplauso nuevamente para la señora Margarita! ¡No se me cansen de aplaudir! ¡Listo! Ahí está. ¿Va a mordida Isis? No. Muy bien. Ahora sí, quiero concluir. Quiero concluir con una porra. Pero esa porra, ¿cómo grita? Pues adulto el niño, ¿sale? Venga. No, 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 quiero más. Aquí estamos alrededor de 500 personas. A ver. ¡Triki-ti-ti! ¡No! ¡Triki-ti-ti! ¡No! ¡A la vio! ¡A la vim bomba! Margarita, Margarita. ¡Sí! ¡Venga, fuertes los aplausos para la señora Margarita! Y se escuche ese aplauso de aquí hasta esta yutla. Muy bien. Nos dejamos en buenas manos. Mucha, mucha felicidad de señora Margarita. Puede usted regresar a su mesa de honor si nos pueden ayudar a los hijos. Los hijos llevar a la señora Margarita a la... Llevarla a la mesa de honor, por favor, para que siga ahí acompañado de sus familiares. Los dejamos en buenas manos. Su amigo de siempre de ustedes, el profesor Jorge Caer Hernández. Es un gusto estar aquí en la Colorado por la invitación de la doctora Lice. Muchas gracias. Quedan en buenas manos desde la Sierra Mixteca, Lobo Mixteco. Muchas gracias.